Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Luego de la oficialización de la renovación del uruguayo Hernán Novik por dos años más con Universitario de Deportes, también se anunció la segunda renovación oficial en Tienda Crema, ya que su compatriota, el defensor Federico Alonso, renovó por Tuel 2022. Cabe recordar que el futbolista uruguayo de 30 años de edad está en el conjunto Crema desde el 2020 y en esta temporada disputó 25 partidos entre torneos locales y Copa Libertadores, anotándole un gol al Ayacucho Fútbol Club. De igual manera, a través de las redes sociales, el club merengue anunció la renovación del vínculo contractual con el lateral izquierdo Nelson Cabanillas por las próximas tres temporadas. El atacante de 21 años de edad, reconvertido a lateral, disputó con los de Ate 21 encuentros donde pudo anotar en una ocasión asistiendo en dos oportunidades. Así que poco a poco Universitario de Deportes viene armando su equipo de cara a la siguiente temporada en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Y yendo al bloque de eliminatorias suamericanas a Qatar 2022, la selección boliviana de fútbol que arribó ayer a suelo peruano, tuvo el tiempo para declarar antes del partido clave de este jueves frente a nuestra bicolor. En este caso, Moisés Villarroel tuvo unas palabras en la previa. Podemos hacer un gran juego, jugar bien, pararnos bien, estar bien ordenado. Siempre es bueno seguir con esa racha, ganar, hay que acostumbrarse a ganar, tenemos equipo para hacerlo, se está trabajando para eso, trabajamos muy bien durante todos estos días que estamos en la selección, así que como te digo, esperemos que el día jueves no sea la excepción. Creo que sumando puntos, ya sea uno o tres, creo que va a ser importantísimo para lograr ese objetivo que todos queremos, todo boliviano quiere, así que vamos a ir paso a paso y con mucha humildad. Vamos a dejar todo como lo venimos haciendo y esperemos que tengamos un gran resultado para darle una alegría a ellos. De igual manera, Juan Carlos Montenegro se vio optimista contra nuestra selección. Creo que estamos motivados, venimos de la mejor manera, venimos trabajando bien, creo que venimos haciendo buenos partidos, no queremos que sea la excepción en este partido, sabemos que es muy importante para nosotros, motivados más que todo y confiados que podemos hacer un gran partido acá en Perú. Se nos dio las tres rachas entre los tres partidos ganados y bueno, ahora tratar de sacar puntos y sabemos que es importante para nosotros sumar acá de visitantes, va a ser difícil, complicado, pero creo que con un buen planteamiento del equipo podemos sacar un buen resultado. Pero no fue el único en apoyar a la verde, ya que el actual delantero del Sporting Cristal, Marcos Riquelme, se dio un tiempo para mandarle buenos deseos a la selección altiplánica. Que bueno, sí, sabiendo que tengo amigos y excompañeros míos que van a jugar el partido del lado de Bolivia, mañana, o sea, jueves, hablando del partido, seguramente va a ser un partido intenso, intenso porque ambos equipos están jugando, tratar de calar la tabla, son tres puntos que para mí le sirven mucho a los dos equipos. Sí, sí, tengo mucho aprecio, tengo mucho cariño por Bolivia, por todo lo que me tocó vivir, por todo el cariño que me dieron desde el 2017 hasta el final del 2020, así que nada, siempre que Bolivia juega y están mis compañeros, amigos, siempre trato de hinchar por ellos y obviamente desearles que siempre les vaya bien. Y tanto con la selección como con sus equipos. Y yendo a nuestra selección, el plantel completo de la blanquirroja, dirigido por el técnico Ricardo Gareca, trabajó hoy día en el Estadio Nacional, donde se pudo vislumbrar un posible once titular de nuestra bicolor frente a los bolivianos. En el tradicional partido de práctica, el Tigre mandó esta alineación titular, Pedro Gales en el arco, Luis Advíncula, Cristian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco en defensa, Renato Tapia, Sergio Peña, Christopher Canchita González, Andre Carrillo y Cristian Cueva en el medio campo, Gianluca Lapaula, como punta de lanza. Como se sabe, Carlos Zambrano no vino al 100% luego de su lesión en el último partido con Boca Juniors, aunque parecía que no era de gravedad, no sería la partida. Algo parecido pasa con Pedro Aquino que aún está en proceso de recuperación, por lo que el seleccionador argentino estaría prescindiendo de él para el cruce al duelo frente a la verde este jueves a las 9 de la noche. Y para acabar, a través de un video en redes sociales, los jugadores de la selección peruana pidieron el respeto hacia el rival debido a la sanción de la FIFA, tras haberse confirmado que el himno de Chile fue pifiado por un grupo de hinchas peruanos e incluso los jugadores de La Roja recibieron insultos el pasado 7 de octubre. Si bien la Federación Peruana de Fútbol apeló la sanción de la reducción del aforo para nuestro partido contra Bolivia, se supo que si vuelve a repetirse la mala conducta de los hinchas peruanos este jueves, la FIFA podría ser más drástica en la sanción. Así que esperemos que los fanáticos peruanos que asistan al estadio se sepan controlar. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro Coronados Gamers, Kiki Cardoza, Gustavo Espinosa, Carlos Quiña, Aira Andonaire, Enrique Yanayaco, Ángel Benjamín González Iguas, Gerson Almeida, Daniel Canazas, Ricardo Edgar Chávez Manchego, Copito Soccer, Gabriel Córdoba, Freddy Segura, Joaquín Tejada, Dreyfus Dakarfa Dafu, y un saludo especial a nuestros miembros máster Sebastián Simpión, Renzo Gutiérrez, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.